En medio del actual rebrote de COVID-19 y ante el aumento de los casos positivos en edades pediátricas, se aprueba el inicio del ensayo clínico Ismaelillo Pediatría en el país. Según publicó el sitio web Cuba Debate, el ensayo se realizará en fase 1-2 para evaluar la seguridad e inmunogenicidad en niños y adolescentes cubanos aparentemente sanos de dos niveles de dosis del candidato vacunal Agdala en la prevención de la epidemia. En un comienzo se incluyen 592 niños y adolescentes entre 3 y 18 años de edad de forma voluntaria con la firma del consentimiento informado por los padres o tutores legales. Más de 20.000 niños, adolescentes y jóvenes se han contagiado en Cuba desde el inicio de la pandemia de los cuales más de 1.000 han sido menores de un año, cifras alarmantes para este grupo etario. Los ensayos aprobados antes Soberana Pediatría y ahora Ismaelillo abarcan los infantes de los 3 años en adelante y el grupo extremadamente vulnerable del nacimiento hasta los 3 años no entran en el proceso, por lo que su vulnerabilidad en estos momentos va a ser excepcional al no estar incluido en los códigos de la vacunación. Si bien más del 90% de los enfermos pediátricos se recuperan, la percepción de riesgo y los cuidados para los menores debe ser mayor aún en esta etapa de fase epidémica. Yanelis Pereira García, Notisur.